¿Cómo fue cuando te dijo, estoy embarazada? Yo tenía 23 años. Y la verdad es que nos llevamos muy mal. No nos llevamos nada bien. Y cuando me dice, estoy embarazada, yo sentí que se me acabó el mundo. Dije, mi carrera, mis sueños, todo, hasta que llegaron. Se acabaron. Y me apaniqué. Y le dije, no, no quiero, no quiero ser papá. Y entonces ella me dijo, vete. No quiero volverte a ver. Yo voy a tener a mi hija. No quiero saber nada de ti. Y yo le decía, pero a ver, yo no quiero tener un hijo. Yo no quiero que ande un hijo mío por ahí. O sea, no quiero ser papá. Y yo estaba aterrorizado. Yo no quería ser papá. Ella sí. Nos peleamos todavía aún más. Acabamos separándonos. Luego medio regresé cuando la niña nació. Intentamos medio regresar. Porque no quería yo dejar. O sea, yo tenía muy claro que no quería dejar un hijo o una hija por ahí regado. Yo quería serme responsable. Y regresé. Pero no tenía yo en qué carme muerto. Tú era estudiante, estaba yo estudiando cine, en la escuela de cine. Mis papás me mantenían. Vivía yo con mis papás. No tenía la menor idea de qué era trabajar. Le dijiste a tus papás, estaba embarazada, Gaby. Y se pusieron muy mal. Mi papá sobre todo. Mi papá casi, casi nos dejamos de hablar. Y mi mamá como que lo entendió mejor, pero pues tampoco estaba de acuerdo. Y me acabé yendo a vivir con ella. Un tiempo. Lo intentamos, pero no funcionó. Aislin, independientemente, es una mujer muy linda. Estaba tan bonita de chiquita. Era una preciosidad. Y obviamente ha sido mi mejor maestra, Aislin. Y la cosa más maravillosa que me ha pasado. De hecho, en la película de No aceptan devoluciones, la película se llamaba No aceptan devoluciones. Y había una frase que decía, eres lo mejor que no quería. Eres lo mejor que no quería que me pasara. Eres lo mejor que no quería que me pasara. Esa frase es mía. Yo se las di porque la quería poner en la película. Porque era una especie de homenaje a Aislin. Porque siempre me sentí culpable. Y nunca se lo he ocultado. De esta historia de que me agarró muy chavito. Yo no entendía lo que era la paternidad. Y me espanté y no quería ser papá. Pero Aislin se convirtió en lo mejor que no quería que me pasara. Uno me mandó a trabajar desde muy chavito. Y entonces yo, para lograr mantener a Aislin y para lograr sacar algo de dinero, trabajé de limpieparabrisas. ¿Cómo crees? No sabía eso. Sí. Trabajé muy poco tiempo porque no era bueno. O sea, realmente intenté y le hacía una desgracia con los parabrisas. Y luego hubo una esquina. En una esquina. En Insurgentes. En Insurgentes y Visión del Norte. Ahí estuve un tiempo. Luego lo dejé porque la verdad es que no sacaba muy buena lana y no era bueno para limpiar las parabrisas. Y empecé a pedir trabajo de mesero. Y ahí me fue muy bien. Como que mesero sí dije, ah, aquí es lo mío. Entonces trabajaba yo de mesero. Pero me acuerdo que en ese entonces de repente salía una que otra tenlovela y una vez en una fiesta, porque era yo mesero de fiestas particulares, no de restaurante, era mesero de fiestas particulares. Otro nivel. Otro nivel. Y entonces me acuerdo que en una fiesta particular de repente me dice una señora ¿Qué tal eres el hijo de doña Silvia Derbez? Y puta, se me cayó la cara de vergüenza. No sé por qué, pero me dio vergüenza de que... Y yo, este... Sí, sí, sí. ¿Y qué haces trabajando aquí de mesero? Y yo... No, este... Estoy, este... Es para un papel de una telenovela. Entonces como que yo voy a ser actor con mi mamá, entonces me estoy preparando para una... Ay, no me digas, sí, pero nadie debe saber. ¡Shh! Toda la fiesta la señora era... ¡Eugenio! ¡Guau! O sea, estaba yo ganándome la lana para mi hija. Pero trabajé de mesero un buen... Ahí sí fueron como seis o ocho meses. Y este... Y ya, y luego, pues, o sea, como pude, fui saliendo delante poco a poco, pero sí fue un inicio muy duro para mí, el tener a mi hija. Me cambió la vida por completo. Y después con esa Silvana Torres. Y luego conozco a la mamá de Vadir. Fue una relación como de tres años. Somos las personas más opuestas que puedas imaginarte. Las más opuestas. Y la verdad es que me enamoré cañón. Porque yo era... Yo me enamoraba del amor. Yo era de los que... Aunque no tengamos nada que ver, aunque nada... Pero, ay, pero... El amor lo puede todo y la voy a cambiar. Y ahí andaba yo con las que no había... Ni por dónde. Ahí caía yo. Yo había me di cuenta también. Dije, aquí no hay futuro. No había... Y ya habíamos terminado. Porque llegó un momento en que dije, no, esto ya no... Y en la última terminada... Se dejó de cuidar. Y se embaraza. Estás potentón, ¿no? No, no, sí, sí. O sea... Yo me estoy haciendo paracane, fíjate. Jordi, yo tengo... Te lo juro. Soy, o bueno, o era... Hiper fértil. O sea, sí era yo de lo que te saludaba de mano y ya te dejaba embarazado. No. Te lo juro. ¿Te hiciste alguna cosa de espermato-biología? Sí, 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 estaba. ¿Un conteo? Sí, sí, estaba. ¿Y cabrón? Muy cabrón. ¿Cabrón? ¿Cabrón? Sí, 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 sí. Sí, o sea, mis espermas eran Rambos, güey. O sea, contra... O sea, los soltaba y como perros así... Veían el condón y lo rompían. Veían el dispositivo, el Dewey. Y se lo metían y... Y peleaban y llegaban cuatro y se madreaban entre ellos y uno lo fecundaba. O sea, sí era... Pues, ¿cómo no? Después de 12 años de estar echando agua fría. O sea, en algún momento esos cabrones que van a salir y decían... O sea, güey... Después de todas las novias de no te quiero desgraciar y hasta me daban... Uy, espérate, güey. O sea, ¿cuántos años de las novias que nada de nada y luego el agua fría? O sea, pues ellas salieron con todo como perros, seguro. Oye, ¿nace Badir? Ya evidentemente estás en otra posición en otro momento. ¿Ya existía de vez en cuando? Cuando nace Badir empezaba... No, no existía todavía de vez en cuando. Empezaba yo a hacer mi show de centro nocturno y empezaba yo a ganar dinero. Ok. Cuando nace Badir y antes de todo eso yo no tenía en qué caerme muerto. Andaba yo en pecero. No me alcanzaba ni para el taxi. O sea, apenas tenía yo para pagar la renta. Trabajaba yo en Anabel. Empezaba yo a hacer cosas con Anabel. Me pagaban lo de la ANDA. Estoy en acuerdo eran 200 pesos a la semana. Era el salario de la ANDA y era todo lo que ganaba. Ok. Y nada más... Y como era programa semanal eran 800 pesos al mes. Madre santa, si era muy poco para tener pues dos hijos en ese momento ya. Ajá. Estaba cañón. ¿Y cómo conduce a Victoria Rufo? Porque trabajando con Anabel un día me dice Anabel oye flaquito alguien está preguntando por ti y yo ¿quién? Victoria Rufo y yo ¿la actriz? ¿La actriz? ¿La que llora? Sí. Ella. Y yo ¿pero por mí? Y yo entonces la verdad es que no no era alguien que me gustara que yo dijera ay no pero cuando te dicen oye le gustas a fulgurrera pero como que dices mamá chinga como que paras la antenita y entonces mi mamá estaba haciendo una novela Simplemente María o ¿cómo se llama? Sí, Simplemente María. Con ella y entonces me dice mamá a los pocos días oye hijo ¿sabes quién está preguntando por ti? ¿Quién mamá? Victoria Rufo ay chinga pero mamá me dijo lo mismo Anabel ah pues está preguntando por ti y yo dije ¿será? Entonces le dije a mi mamá pues ¿dónde te voy a ir a visitar al foro? ¿no? para ver si es cierto que no entonces voy a visitar a mi mamá al foro disqueada hola mamá ¿cómo está? y me la encuentro y me dice ay pásale mi camerino ¿pásale mi camerino para platicar? ¿para platicar? no, no, no para platicar nada más entonces ya pasé a platicar hola ¿cómo estás? y a ver cuándo salimos anyway el caso es que me quedo de ver con ella a ver si a ver qué día salimos qué sé yo imagínate yo en ese entonces todavía te digo estaba con los ochocientos mensuales con dos hijos y era la reina de las telenovelas ya estalizando y la chinga entonces agarro y le digo pues ok vamos a vamos a comer algo ¿dónde nos vemos? en mi cálmeme en mi departamento y ahí de ahí salimos me da la dirección en las lomas un penthouse de dos pisos o sea yo estaba cargada cargadísima y entonces llego yo ya sabes en mi pecero porque andaba yo en pecero me voy siempre en pecero llego en mi pecero me bajo me tengo que bajar camino llego ¿a dónde vamos? no pues hay un restaurante aquí a dos cuadras vamos ahí llego al restaurante yo no tenía ni tarjeta de crédito Jordi no tenía tarjeta de crédito traía puro efectivo y traía mis ¿no tenías una tarjeta? no tenía tarjeta no existía en mi mundo porque no tenía ni crédito tenía ni una cuenta de ahorros tenía nada entonces agarro nos sentamos empieza a pedir y ahí empieza tráiganos unas entradas un restaurante italiano que está ahí sobre palmas ¿todavía está? no creo que ya no estaba el Bips de palmas y ahí juntito había un restaurante italiano ajá a ese ya no me acuerdo como se llamaba tráiganos unas entradas tráiganos este este el otro y ahí pide como tres o cuatro entradas madres y yo madres y veo los precios y yo así de y me dice ¿tú qué vas a crear algo? no ahorita con con las entradas ahorita es que comí mucho comí mucho ahorita estoy bien y de tomar ah no es que no tomo eso sí era muy claro yo muy estricto no tomo y ella sí se pidió sus tequilas y todo entonces yo empecé a sacar las cuentas a la hora que llega la cuenta Jordi o sea tú estabas viendo los precios yo no voy a dar los precios y haciendo las cuentas y la chinga a la hora que llega la cuenta me doy cuenta me voy al baño y saco mis billetitos y empiezo puta madre me alcanza a penitas y ni pa propina entonces voy con los meseros y digo oiga perdóneme no traigo para la propina nada más traigo pa pagar la cuenta pero le juro que le traigo la propina sí sí no se preocupe está bien entonces le pago me quedo en ceros Jordi no tenía ni para regresarme así de los últimos centavos se los di me regreso a la mesa ay pues que padre sí que bueno este y tu carro y yo no tenía carro no tenía carro andaba yo en pecero pero me dio pena decirle que no tenía carro entonces no tenías tarjeta no tenía tarjeta y tu carro le digo ay este se me descompuso está en el mecánico ahorita entonces ahorita no 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 ah pues andas en taxi sí 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 más básicamente ah pues te dejo aquí hay un sitio aquí en la esquina ahí te dejo en el sitio sí ok ok me lleva me bajo de su coche me subo al taxi y ella ahí parada junto al taxi ¿no? entonces yo me subo al taxi cierro la puerta ¿no? cierro la puerta le digo hasta luego y me dice el del taxi ¿a dónde lo llevo joven? y yo ahorita le digo no se arranque espérenme tantito ahorita le digo pero así te lo juro así me acuro pero después decide no se arranque joven ahorita le digo ahorita le digo Dios no ya y se arranca cuando se arranque le digo perdón joven es que me tengo que me dio pena hasta decirle que no tenía dinero le digo aguánteme tantito porque espérenme tantito ahorita vengo me bajo del taxi y corro y empiezo esta es real historia real me bajé fui a la esquina de periférico no es que empecé a talonear así de oiga no tiene que me preste para una llamada telefónica pedí dinero para una para hacer una llamada le llamé a un amigo para que me fuera a recoger porque no tenía ni para regresarme en el pecero no juegues y dije esta mujer está fuera de mis ligas no hay manera de que yo salga con ella no hay manera ¿y luego? y no salí con ella pasó un año pero espérame y como luego te volvió a buscar ¿no? luego me lo voy a buscar no no pero o sea después de la cena después de la cena te volvió a buscar y te hiciste lo interesante no no pues me desaparecí me le desaparecí le fui dando largas igual yo creo que empecé a salir con otro güey que se yo pero durante casi un año no nos vimos y no pasó nada me la vuelvo a encontrar un año después y ahí sí ya como que vuelve a decirme ¿qué pasó? ya nunca me hablaste y ahí empezaba yo por primera vez a ganar dinero con mi show ok de Centro Nocturno y ahí sí ya tenías y ahí me empieza a ir bien y ahí empiezo a comprar mi primer coche de hecho el primer coche que compré lo compré para poder salir con Victoria Ruf ¿cómo crees? ¿en serio? todos mis ahorros ahí te dije tengo que pasar por ahí en un coche y no 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 no